Buenos días desde el campo, vosotros fiaos quién ha nacido? Madre mía, jajajajaja qué maravilla, si es que esto no para, si es que por mucho que quiere correr no puede estar en todos sitios vamos, está aquí Raquel, esta obea ahora os cuento, estas obeas se acuestan en ese corral que le ha echado a Raquel un rocío ahí dentro del corral ese, después de esa puerta se entra y se acuesta ahí y vengo ahora con la futboleta por aquí por el camino, por aquí por arriba y veo, madre mía, pues si hay aquí bueno, no, de aquí he pasado por aquí al lado y no lo he visto, porque estaba ahí echado y había doble aquí echado al lado de él cuando estaba limpiando la futboleta, quitándole la paja de atrás para irme a por pienso, que tengo que ir a por pienso y digo, madre, pues si hay ahí, pero está animada, está pelete, perrío, pero si tú no tienes ni lana, macho pero macho, que tú no tienes lana, ay, qué cuerpo tienes, madre, pero no tiene mucho frío tú ahí, eh ahí hay al solito refugiado de la pared, no tiene mucho frío, hace frío, eh madre mía, allí no he visto ninguna hoy paría, no sé si habrá parido alguna y se ha puesto ellos para donde más o menos están siempre, está quimitoso, más aquí, cuídame, quítate los cicos de aquí que me comes el móvil, cuídame bien con borrequillo, eh, cuídame borrequillo, madre mía, qué pelete ahora se lo digo a Raquel, la ha sacado Raquel, si tiene una lana fina, fina, que parece como de cartón mira qué lana tiene, pobre, ahí vale, mira si se le ve rosilla de por dentro, vale, mira qué pelete pues está calentito, eh, madre mía, no podéis imaginar aquí al sol, tío, cómo está bueno, macho, pues bienvenido, eh, vamos al lío, que, ¿sabéis? me he venido todo lo pronto posible bueno, esta mañana he estado con las vacas, tengo, he estado cambiando algunas vacas, he estado sacando la gorriata que ya tiene que estar con el novio, cuando tenga ganas, cuando se enamore del novio, pues tenéis un chotino porque, 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 porque el último celo que tuvo no me dio tiempo a cambiarla, no me dio tiempo a traer a juntarlo con el toro y no, así no tenemos chotino, y ya la pobre ya, desde que parió, ya ha salido el celo así que ya lo he tenido en cuenta, y ahora ya está, eh, con el, donde está el toro, en la piedra del toro ahora que, que como el sanamiento está bien, podemos hacerlo, pues aprovechamos ya viene Raquel, ya viene Raquel, Raquel buenos días Raquel buenos días que, que ha nacido aquí pelete habrá que ponerle un gorrino de esos que nos ha hecho Catalina este tío un gorrino de Catalina está el tío pelete, pobrecito que no, que no lo he dicho, esta es de las corderas que veo para allí, que están más preñadillas así que están más eso, y me la traigo le voy a echar un puñado de camperina a esa cordera, esa cordera tiene poco más de un año esa cordera de las que criamos el año pasado en el cajón, eh, que las crió Raquel ay, pues es grande, ¿no? es grande, y la oreja, y la oreja que tiene lo que pasa es que esta pelete, lo que pasa, lo que pasa es que esta pelete es de los ojos pintados ¿es de los ojos pintados? el padre no, pero esa cordera del carnero de los ojos pintados y por eso sale así mira, ¿ha pintado los huecos? eso es porque le van a salir luego cuernos que no, hay algunos que salen así y no le sale cuernos se quedan mochos no, pues ahí donde está, está calentito sí, pero esta noche este animal le metemos allí en el tinado donde la paja va, pues sí, sí, sí metemos a que sea una oveja, a la oveja malina con la madre, para que no esté sola a la malina, sí, la metemos allí oye, Raquel, y esa gallina, vamos a ver esa gallina la gallina hay que estarla viendo cada dos por tres pobrecita, no la dejamos vivir con esta afán de enseñar los pollos no la dejamos ni vivir a la pobre teníamos que darla tranquila, pero no somos capaces esta mañana, esta mañana, madre, para que viene toda la gente pues ya no la ha hecho campelina porque vamos a venir todas como unas petardas hombre, si se meten ahí dentro madre, ¿cómo está ya el de dulce? no, si como crece, que barbaridad si Canela también está también ya a punto mira Canela, mira Canela que va a palillar mira Canela tiene su patina chenga Canela está también a punto eh, ya viene, ya la llame madre mía, que deja esta Antonella, que deja esta tiene los pelos como marrones como roío no, pues está gorda ya están todas aquí, ya están todas aquí déjame, déjame, déjame mira Chonchi, ahí viene la cordera de la pandeleta madre, que choncha es qué chula tiene la tía madre, qué bonita es igual que Pepino cuando era chico esa ya es la jefa de la pandilla esa es la más grande de aquí de aquí, la más grande, sí bueno, vamos a ver la gallina luego si no pasa nada para allí os voy a enseñar a cuasimodo que ya parece que se le ha pasado el cabreo madre, Raquel, cómo te tienen esto de cagar la vea, no la ves tanto rato aquí no, si las acabo de abrir luego nos toca barrer en llano, vamos no pasa nada, luego en secas se quitan muy bien si llueve se quitan ellas solas, se deshacen pero si no llueve te toca ahí, ahí las chifes ahí las chifes, a ver si te quedas tú también embarazada están sucias, de pulgarse ellas eso es porque se meten ahí debajo de los tubos donde hay tierra mírala, allí están todas eso es muy bueno para los parásitos, Raquel madre, esta es la morena o esta es la grandona esta es la más gorda la morena es la otra, la que es más clara esta es la blue y aquella la morena la morena es la que viene siempre detrás es más chica aquella es más gorda y tiene la clesta caída es la blue, la llamo blue y esta es la morena esta es menos morena que aquella veis donde se bañan en polvo ahí debajo de los tubos que hay tierra ahí donde no se moja aquí debajo del chambao este, no y no se moja y ahí se ponen ellas echan polvo por encima y eso es bueno para los parásitos y para los piojos, manrubios para los piojos de la gallina, manrubios traje una vez un manojillo de manrubios pues ahora ya no nacen el año pasado los arranques sí, están naciendo ahí mirad, este es el manrubio este es manrubio desde que traje esta planta aquí que me dijeron que me dijo un hombre mayor manrubio cogí un manojo de un sitio donde lo vi y lo traje y lo atene gallinero se conoce que soltaron gallinas y ahora nace para aquí desde que nace para aquí no vuelto a ver piojos soltaron gallinas, no hombre lo até ahí y soltaron semillas el manojo que traje soltaría semillas y aquí como caen los canales y corre el agua pues aquí han nacido sí, sí, sí y yo creo que por aquí nace para acá mira, y ahí nace más sí, ves como yo sé que por aquí nacen otras plantas claro, cada vez habrá más porque cada vez echan más semillas pero no he vuelto a ver piojos, eh bueno, de tal forma es que se cura, ¿no? se cura con un buen producto cuando limpiamos gallinero se desinfecta de vez en cuando así que vamos a ver ha recogido los huevos, Raquel no voy a recoger los huevos se están poniendo ahora ahora están poniendo madre mía, pues ya está bien que pongan que gallina que si las hay que ponen a mediodía y todo estas gallinas son como ricos tienen horario tienen horario de rico no, ponen a mediodía bueno, vamos a ver cómo anda esto pobrecita gallina, eh no la dejamos vivir, eh con esto de YouTube y de enseñaros los pollos que no la dejamos vivir esta mañana me ha asomado no suena a nadie yo siempre de chico iba pendiente con el oído lo que pasa es que aquí pían mucho los pájaros y como pían los pájaros pues no me entero uy, esta se encrespa mucho aquí tenemos ya a alguien pues yo no los oigo no, yo porque se pone la gallina más encrespa que antes a ver eso sí es verdad no me sacudas, eh mira, hace cocco, cocco uy, cuando hace cocco no, se tenían que ver las cabecinas aquí uy, uy, uy se tenían que ver las cabecinas entre las alas uy, Raquel, aquí se ha movido un curri-curi-curi aquí he tocado yo y ha hecho pipi-pipi ¿cómo quieres? que se ha movido, que hay un pollino aquí bueno, pero no se nos amoleste si solo hay uno bueno, pero ahora que está saliendo ahora tendrían que verle los niños, ¿no? que vean los vídeos que es lo que yo quiero es que estoy es que esta gallina está haciendo hoy, hoy cu, cu, cu a ver y otro día no te lo hace con mucho cuidado uy, que te pica esta se me tira a mí la vas a atalantar la vas a atalantar veis como antes me daban a meter la mano y ahora tiene pollino ¿ella lo sabe? a ver, no me pique y es que hay veces que se los ve que salen entre las alas madre, que buena madre eres a ver pobrecita pues yo quiero que vean los pollinos los niños no, pues no la puedes levantar que están saliendo los otros hostia ¿cómo, cómo, 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 cómo se viene, un miura? esto es una gallina buena lo que es buena, ¿eh? me pongo los guantes ¿por dónde estaban? mire, mire, mire como suena, mire madre, hay uno moreno hay uno como la morena pero ¿dónde está? que yo no los veo a ver que yo los saque madre, que emoción tiene en un estrés que yo no lo veo un estrés no, una emoción mejor dicho ni cuando era yo chico tenía tanta emoción a ver de a no verle de a no verle no, aquí tiene que salir un poco es que sé yo que si miro al móvil la gallina me va a picar déjame a mí no, pero tienes que grabar en condiciones es que no quiero tú dime dónde está el pollino no quiero sacarla porque claro, no, no la saque pobrecita pobrecita la estás enfadando, ¿eh? la estás enfadando, dice yo me pongo los guantes si luego se las ve a ellos entre las plumas lo que pasa es que como encima ella tiene las plumas así de madre, qué bonitos son y si es que salen al gallo claro que es como el gallo de esos azulones de esos de esos encenizados pues salen al gallo enséñanos uno, hombre hombre, que se vea un pollino para los niños si no, ¿por qué te dejamos? no, si os vais a estar de verlo vale vale no me pique no me pique no me pique ostia pero no eres un demonio, joya que están saliendo que no quiero ostia, como pellizca mira, con los guantes y tome pellizca me cago en la leche que está andando pobrecita esto es lo que es una madre buena a ver, déjame y yo no te voy a quitar el pollo pues es que no vamos a ver ninguno hasta que no quiera ella ¿no nos va a dejar ver los pollos? a ver que eres buena pinta a ver mira como se mueve ¿verdad que es por este lado? sí, es que habrá que ver los que quedan ¿no? habrá que pues levantarla en un momento vamos a ver yo como lo hacía aquí era levantándola y luego dejándola a ella que se metiera pero espera vamos a aportar si quieres ya no tengo experiencia ya he perdido ostia, hago pellizco me pega eres mala eres maluga esta me desarma hasta que si no me pongo los guantes ahí lo veo mira, mira ah no sí, ahí hay uno mira, mira mira que bonito son salen al gallo todo a ver que no se ve con el tubo hay un negro, mira espera que nos saquemos la gallina espera, si no la va a pasar si ella se mete con todo el cuidado del mundo luego si son unas profesionales ella, mejor que nosotros los cuidamos madre, madre, madre como pica pero vean que te coja la lada no, es que el sacarla es cuando mirad la sacamos ay, los que tiene madre, se han nacido ya todos no, todos no madre mía ay, que bonitos son quieta, quieta 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 madre, hay uno de pollo pelado cenizado ya lo he visto vamos, los he visto a que los pisa ay, que me los va a pisar madre, que poco los deja verlos hombre no seas tan desagradecida vamos, hombre yo quiero que lo vean los niños no seas tan estúpida mira, mira, mira hoy está el del pollo pelado cu, cu, cu venga, que ya que la hemos movido la voy a coger y la voy a sacar y lo llegamos y ya sacamos todos los cascarones que hay para ir sí ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ya está ya está ya está saca los cascarones madre hay un Leonardo miradlo, miradlo miradlo me enseñaselo para que lo vean los niños mira, mira no te enfades no te enfades voy a ir sacando los cascarones que hay para ir saca los cascarones uno, dos, tres, cuatro mira, ahí vamos haciendo veis para que lo veáis mira enseñaselo con detalle Raquel mientras yo hago todo esto ¿cuál es el que están haciendo? este de aquí este de ahí todavía están haciendo a ver que me quite el guante no puedo ayúdame Raquel voy, voy, voy me quito el guante venga hay uno del cuello pelado o sea ya se quiere escaparlo o nada vosotros habéis visto qué cosa más bonita mirad como lo tiene no no la hemos mirad este está naciendo veis se le deja ahí veis que mueve el piquino el mueve el piquino y empieza ¿no lo veis? ¿lo veis? ¿qué está naciendo? vale, gallinita este también que están naciendo veis que está roto por este lado no, este está manchado ahora voy a por la linterna y así quitamos los que no vayan a nacer oye, pues aquí falta aquí faltan muchos huevos habrá roto la gallina y se los ha comido ¿qué ha pasado? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 metimos 14 yo creo 14 yo creo, ¿no? pues se habrán roto o se han puesto más abajo y ya no se han se han roto y las gallinas se los ha comido ay, qué grises son, por Dios se los ha comido no hay ninguno amarillino sí, pero esto mira qué bonito madre, qué bonitos son a ver, Raquel me va a por la linterna y vemos ya si estos están buenos están malos sí venga, vamos este dudo porque le veo con la linterna más oscuro no sé me se hace que están calientitos no están fríos no tienen y este y este están haciendo veis cómo está dentro vivo veis el piquino que es por donde empieza a romper pues solo le dejamos ahí pero enséñale enséñale mira veis el piquino del pollino ahí si él tiene fuerza y está vivo empezará que me extraña mucho ya que el rato que lleva no haya salido han salido todos los otros y habéis visto qué cosa más bonita hoy, hoy, hoy habéis visto hoy, hoy, hoy habéis visto Leonardo yo creo que una pollina yo no sé yo no sé verlo pero siempre le sé cuando nacen marcas menos crestas son gallinas y los que marcan más crestas son gallos así lo miraba mucho más o menos así también tendría yo escuchado ningún experto pero más o menos no falla porque los que nacen mira, es una pollina sería una gallina ese negro sería un pollino ahí vaya, qué bonitos son bueno, pues no han salido cuántos han salido ellos no se quedan ahora fríos mira dos cuatro seis, siete y si salen esos dos ocho mira para que lo veáis tiene bastante mira ahora metemos ahora soltamos la gallina mira mira qué cosa venga, métete métete déjala tranquila no, estos dos los vamos a quitar de aquí vea, que tienen ahí a los pollinos vamos no, no los llamen no los llamen no los llamen ella los llama para sacarlo ella los llama para sacarlo mira, ya lo está llamando que te tienes que meter que quedan ahí dos ala, métete ahí, mira vamos a esperar esos dos un poquito a ver si uno rompe y a ver si el otro acaba de salir si no tiene fuerza él no va a salir y si le sacamos cuando ellos no salen por su fuerza a mí nunca me ha gustado forzarlo salir porque se los queda como el ombliguino ahí no, no, no ellos tienen que tener fuerza para salir igual que han salido los otros mira qué bonito madre, mira qué bonito y estos tienen estos están transparentes estos no tienen nada estos tíos tienen que empezar a comer rápidamente luego los voy a traer un poco de trigo ahora tengo que ir a por pienso para los cordelos voy a traer trigo y los ponemos agua más bajita madre, qué bonitos son ya veréis ya veréis cuando campen para aquí ay, qué chiquitinos pero vosotros, fijaos a ver si empecé a coger uno que esta tía me tira de huello tómalo es muy buena madre eso es muy bueno todo lo que todo lo que la gallina proteste es porque es buena madre qué bonito ese que tiene debajo del pico blanco a ver, no me piques no me piques a ver, descarriado ya no me pica ya como he andado con ella y no le ha hecho nada porque ya no me pica vosotros, fijaos vosotros, fijaos que luego es un animal de poner huevos ay, ay qué hermosa y tiene el cuello pelado y tiene la pechuga amarilla ya, ya lo de arriba lo tiene gris ay, ay, ay no tiene hecho nos ha nacido con el degradado en mi boca ha nacido con un degradado el degradado ay, ay, ay no imagináis lo suave que es no imagináis lo suave que es ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay decía, estaba loco con los corderinos pues mira, ahora me ha dado con un pollo yo creo que es Marco no sé, porque me saludó yo creo que se llama Marco no sé se saludó ¿cómo era la madre? no me acuerdo pero es un niño que me han dicho que ahora me han descubierto hace poco y en vez de contarle cuentos por la noche le ponen mi vídeo y por la mañana cuando se levanta dice buenos días desde el campo jajaja qué tío es un saludo, Marco a ver si me dice tu madre si eres Marco que no lo sé ay, qué guapo eres ya los tienes todos contigo no, no los escondas toma, no ya venís le vamos a dejar un rato más aquí le vamos a dejar unas orillas más para que salga el otro y luego ya los damos las esto yo el sistema que hago es cojo la caja se la a ver, se le vamos a dar se le vamos a dar no me piques está escuchando no me piques mira, está colocándolos debajo se los coloca debajo mira mira cómo se los coloca madre que gallinona ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahorita qué cosas hace la gallina pues eso ella sabe bien lo que hace ahí va el otro ahí va el otro a ver cómo se agüeca para que se meta es que cuando la hemos destapado ya empezó ella co, co, co digo, uy madre cuando hace co, co, co bueno eso bueno pues escúchame que compré una gallina para que me iráis pollinos pues ya la hemos conseguido no no la tenía yo toda conmigo ya veréis, ya veréis lo que pasa que fíjate los otros lo metimos yo creo que 14 donde están los otros huevos los otros si se han roto lo que sea se los ha comido la gallina el cascarón y todo porque eso eso pasaba muchas veces y luego faltaban ni estaban los huevos yo me acuerdo así hay alguna yo creo que ellas sienten cuando hay pollinos cuando no hay pollinos yo también lo creo que lo mismo lo sienten por ejemplo estos huevos ellos este huevo ya no esto no tiene nada puede ser que haya tenido algún problema no la haya dado volteado ella bien o que o que aquí hay uno blanco que este se transparenta con la linterna este no tiene nada y el otro está como oscuro no sé si es que se ha muerto luego ya cuando el pollino era más no, no sé no tiene nada picado ni nada y es raro que no tenga ya nada picado este no tiene nada este se nota que tiene líquido se nota el líquido no es muy fuerte pues si es que eso está el pollino pero se nota vosotros mirad como lo escogen ah no le queda uno mira 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 como se asoma ahí vosotros mirad como se asoman a la vida los tíos que bonitos son han nacido varios pintos oye lo mismo es alguno como la pinta esta porque yo creo que nacían negrinos y luego lo salían las pintas ¿cómo era? ah no, no de esto no me ha nacido ninguno porque las gallinas que tuve no fue capaz de criar con ellas me regalaron una pareja de gallinas de estas y no criaron no fueron capaces de criar yo no sé por qué porque son de incubadora y eso no veis los blancos los blancos no ha salido ninguno de los dos bien me lo decían la de las gallinas blancas no lo eche o sea que tenemos que echar de 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 esta os voy a decir una cosa cuando empezamos a tener gallinas y pongan huevos de estos que hemos sacado nosotros entonces ya va a ser más fácil criar estas gallinas que estamos criando aquí es más fácil que críen que no estas porque estas son más industriales son más de incubadora y lo mismo han perdido el el instinto de 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 criar ¿no? de tanto incubadora y de tanto sacarlos así artificialmente ¿no? o no sé si las tocan genéticamente para que no para que no te encruecas y para que pongan más huevos a lo mejor las gallinas industriales ¿no? no lo sé no lo sé exactamente no sé cómo funciona eso pero pero bueno que bonito son ¿la que ha visto los pollinos? me acuerdo de cuando era chico jajaja bueno venga voy a dejar tranquila te voy a dejar tranquila y nos vamos a ir a ver a cuasimodo un poco a ver cómo andan cuasimodo y los compañeretes venga te dejamos te dejamos ahí tranquila un rato que paliza la damos pobre bueno pero no le pasa nada a ella por eso tampoco bueno ya tendrás y se estresa ya se estresará que para eso la cuidamos y la damos de maíz y la damos de todo y la damos comer y la damos mimo para que ella nos deje ahora y ahora vamos a mimar los pollinos eso los vamos a mimar poco hay que tener cuidado que por ahí no se nos vayan por esas esquinas hay que ponerlos ahí bien ahora la madre también tiene mucho cuidado por ahí no se escapa los pollinos eso lo pongo yo un le pongo yo ahí un son tan pequeños un ladrillo y ya está ya por ahí no se escapa ponemos ahí otro ladrillo bueno pues vamos al lío esto se lo quitamos todo aquí estos cascarones la dejamos tranquilamente Raquelo que cuando lo saquemos hay que traer la lata chica porque el bebedero se nos rompió ¿no? sí vamos qué curiosidad mirad que ha dicho Raquelo a ver cómo están este está no tiene no tiene nada ¿veis? se conoce que no estaba fecundado y el huevo está estropeado ¿veis? está estropeado ¿no? claramente no ¿veis? y un huevo pues mirad mirad o lo mismo sí supongo que no no estaba fecundado y este este suena más caldo este va a huele muy mal porque si no estaba tan eso este no le rompo este está este de los huevos no le rompe y huele capesta no le abra no le abra o sea que nada esto a la basura y ya está y ese otro blanco que hay ahí seguro que está igual pero bueno como tengo otro ahí como hay otro que está saliendo para que la gallina tenga dos y el que está saliendo se ve que el pollino todavía tiene vida a ver si es capaz de romper a ver si tiene fuerza a ver si es capaz de romper vamos a dejarlo vamos a ir a la cooperativa y todo y luego ya de aquí a un rato grabamos otro poquito a ver si acaba de salir ¿de dónde vienes guapi? ¿de dónde vienes guapi? ¿pero qué quieres? ¿tú también vas a tener pollino? una oveja con pollino esto es terrible esto es terrible bueno pues esto es la basura esto no conviene escucharme una cosa siempre andamos igual que el otro día me acordaba cuando cortábamos las colas a las corderas que decía que se lo echaba ya a los perros en la vida echaría yo de comer en la vida echaría yo de comer corderos a los perros que tienen que estar con las ovejas ¿no? yo eso no lo he hecho nunca yo lo compro pienso si le ha hecho cordero lo tengo que cocer y echarle lo he hecho laurelo eso cuando se muere un corderino y se le quiere echar a los animales se lo cuezo antes para que ellos no aprendan a comer de crudo y esto esto es igual si tú empicas los huevos a comer si tú ahora esto se lo echas a los perros y los perros los enseñan a comer huevos los bichos están luego que entran al gallinero en cuanto que te descuidas y te los quitan ahí no es lógica es sentido común lo que os digo ¿no? siempre hay que convivir con los animales y saber cada animal que tiene un huevo un perro come estos huevos por ejemplo yo se lo di a la cuca o a esto hostia pues si le gusta ya cuánto está cogido para los niños oye yo creo que sí es que se me escapa ya no me riñe Raquel ya se me escapa llevas ya una retahila así que no deis cosas de estas a los perros que tengan que estar en fincas así porque si se acostumbra a comer esto luego van a comer ellos cuando que te descuides van a dar dinero y se empican vamos al lío Raquel que tenemos muchas cosas que hacer y estamos aquí de parto con la gallina mira el padre que orgulloso está como como que pecho palomo saca Raquel han salido al gallo esta blanquita pues mira lo de la sushi no sabemos algún amarillo a lo mejor es de la sushi no sé es que Raquel no nos dice no nos tiene localizar los huevos y de la empedrada yo creo que ese blanquino luego empedrado ese que sale como con pintina negro con pintina blanca luego lo mismo empedrado no me sé ya veremos a ver si sea lo que Dios quiera que qué más da si lo que pasa es que son muy bonitos ya viene otra vez ya viene a verme ya viene a verme otra vez pero qué petarda eres madre yo creo que se ha muerto un cordero Raquel yo creo que la choncha se ha muerto mírala yo creo que le ha dado un vaído y se ha muerto jajajaja como está así es como una choncha como está ahora ya no me deja cogerla tanto ya no yo creo que se nos ha muerto pandereta que has perdido la hija y el de la oreja de punta y el de la oreja de punta mírala está completamente dormida vosotros veis un animal feliz pues eso es un animal feliz este es el de la mirada madre mía se la ha traído a otra que es la orejina ¿ha traído al chiquinino para acá? se la ha traído para acá madre mía se la ha traído acá a los estronjes se conoce que allá hace más frío ¿cómo puede ser tan rechoncha y tan gorda? ¿eh? ya no me quiere cuando era chica la cogía y la chuchaba ya no me deja que la chuche y el de la zurci y el de la zurci está hecho un campeón ¿eh? fíjate esa cordera que parió a último de primavera del año pasado bueno antes de pelar la habíamos quitado el cordero cuando la pelamos y estaba más delgaina que nada y encima me la cortaron la tuvimos que coser y zurcirla la pobre que por eso se llama zurci para los que nos seguía hace poco se llama zurci y esa avea se llama zurci porque la zurcimos porque cuando nos la pelaron nos la cortaron por un lado en la ingle y por el otro también y la tuvimos que coser y por eso la llamamos zurci porque estaba zurcida igual que un carcetín pues se recuperó rápido y mira ya tiene ahí otro otro retoño si es que esas aveas así chiquitadas esas de colores así chiquitadas son muy buenas vamos a ver al chiquirino venga madre mía este tío tiene poco tiene más este sí que decían me decían el otro día en los comentarios mi padre cuando nacían los pollinos los daba una pimienta los metía un grano de pimienta ¿a los pollinos? sí, para que se la combina o sea que con el calor de la pimienta a lo mejor el picante los hace entrar en calor eso me acuerdo yo de haberla a mi abuela de chiquirino hacérselo a los pavos cuando nacían los pavos porque los pavos están más torpinos cuando nacen los pollinos no los pollinos empiezan a picotear rápido no hace falta nada pero a los pavos sí los echaba y luego los voy a cortar yo una ortiga y eso para que ellos picoten que la ortiga es muy tierna y le da mucho hierro a los pollinos ya veréis luego cuando los suelte los corto me pongo los guantes y los corto una ortiga y se las meto aparte de los voy a traer trigo y luego le echaremos algo de pienso pero el trigo lo mismo era muy grande para que no se lo traguen no el trigo se atreven ellos con ellos a los perdigones los echábamos trigo eran más chicos que eso este animal ha nacido pelete completamente a ver pues si has venido tú aquí hasta aquí andando no pero no está malo lo que pasa es que está dormido completamente a ver ya está aquí la morena no nos deja es como una mascota esta ha tenido también algún hijo esta que sabe que ha tenido algún hijo pero ¿dónde viene? esta sabe que ha tenido algún hijo que mascota de gallina es como una mascota esta gallina madre mía no nos deja qué barriga tiene sino que está dormido pero es que no le he visto todavía andar macho ¿qué te pasa? yo sí le he visto y esperejarse ella mueve la colina está estupendo si está estupendo está ahí hecha ahí con el hocico para que está triste pero no está estupendo ahora duérmete ahí otro rato duérmete otro rato ahora ya no se duerme ¿para qué la habré despertado? quédate ahí quédate ahí quédate ahí le echas y le tranquilizas ahí está la madre alrededor ven acá ven si no con la de la pumasita que la hemos criado en un cajón ya ha criado en un cajón de madera ellas saben bien que no le vamos a hacer nada dale dale bueno vamos al lío vamos al lío que estamos echando aquí mucho rato ya se vino conmigo ya se vino conmigo este de Raquel ayer 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 estabas peor no aquí que hambre tiene Raquel ¿cuándo le toca a este tío? ahora ya pues me lo está diciendo me quiere comer los pantalones a ver mirad ya ha pasado un buen rato no sabemos cómo está la gallina porque no me voy a molestarla más pero mirad mirad lo que está haciendo Raquel mirad ¿veis lo que hace Raquel? ¿sabéis lo que es eso? la ceniza de la chimenea la ceniza de la chimenea la ceniza de la chimenea fría fría ya claro hombre no la van a echar aquí entre la paja caliente mucho cuidado ay que me engancho aquí siempre la echamos debajo de la cama de los corderos le echamos la ceniza y le echamos paja pobre que eso se me ocurrió una vez una vez tuvimos aquí un problema de pulga madre mía Raquel ¿te acuerdas? sí me acuerdo hasta que y producto y otro producto hasta que te he con un producto pero de los buenos no sé cómo se llama ahora no me acuerdo a ver si un día si queréis si me lo preguntáis un día lo miro y os lo digo y y desde entonces siempre la ceniza como la ceniza es suyo son los minerales y que queda de quemar los restos de madera pues siempre queda siempre siempre es bueno echarla otra vez al campo ¿no? y ¿qué forma mejor? lo pensé que forma mejor de esto pero luego he estado leyendo y nada más tiene que ventaja porque una noche estuve leyendo que con la ceniza macerando la ceniza se saca lejía que es un desinfectante así que la ceniza es un aquí con la humedad es un desinfectante y y luego si observáis vosotros a las gallinas donde tira la ceniza ellas se van a dar baño de ceniza de polvo para los parásitos así que yo lo pensé y desde entonces lo hacemos a que sí Raquel y aquí no se ve un parásito hombre también se desinfecta cuando hay limpieza se desinfecta luego se fumiga todo con un producto cuando salen los corderos se desinfecta y se limpia con un producto con el producto ese de las pulgas y un desinfectante pero bueno que aquí está aquí procuramos que estén todos limpios y cuanto menos química echemos aquí mejor no sabéis lo que os quiero decir estos han venido del monte y están algo áridos están todavía están arisco áridos no arisco pero que peacho de corderos madre veréis como empiezan a engordar este tío este tío este tío me come pero que este tío pero que hombre tiene tanta hambre Raquel que está muerto de hambre este animadillo y el chiquirino y el chiquirino que estaba ayer zurrado ya se ha pasado también ¿no? esta mañana es que no lo he dado yo lo ha dado Raquel porque en medio yo pronto eh padre este está guapo guapo ayer estaba Marino ahora los damos ahora los damos verá vamos voy a cortar vamos a acabar Raquel y yo de hacer lo que estamos haciendo y luego vamos a dar la gallina y damos y comemos ya madre Raquel que son las dos madre mía ¿ya sabes lo que hay de comer? ¿qué hay de comer? hostia hoy viene el potaje hoy hay potaje de madre potaje y tortilla de patata eso es lo mejor del mundo lo mejor que te puedas comer en esta época así con el frío este un potaje de ese que con alubia el potaje le hemos hecho en el campo ¿no? sí en el puchero maico hicimos un día potaje en el campo buscáis el vídeo y ese es el potaje que no me voy a comer yo hoy entre pecho y espalda me lo voy a meter así que nada pero bueno vamos a acabar de hacer todo esto vamos a ver cómo anda la gallina y luego ya nos despedimos hasta mañana porque esto no se acaba ni aunque queramos bueno veis pues ya le dejo bien de paja para que no tenga problemas tienen su paja su su piezo ya ha mezclado veis mirad veis como hay de dos maneras el verde que yo os digo que es para que para que no los haga daño y luego ya va a ir mezclándole fuerte el de el de cebo intensivo pues ellos poco a poco se van adaptando del campo pendiente el agua siempre limpia una cama seca pues me podían cuidar mía sí Raquel uy como que a ti te cuidan mal bueno me ha hecho un potaje o sea hoy dice además que aquí cada uno tiene que cuidarse el solo hombre no hay nos tenemos que cuidar unos de otros sí 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 venga vamos venga que está el pobre aquí todo el rato ya lo he traído yo todavía no ha acabado esos otros espera que tengo que acabar venga madre mía Raquel pues no que se ha venido conmigo toma y yo le estaba buscando allí digo donde está ahí donde está ahí le tiene como si yo fuera su madre y ya estaba pegado a mi tía no, no, no no, no no castigo vamos yo llevo al hamburgo que tengo allí pero es que no me le llevo yo ah bueno le monto ahí porque si no me atropella hombre no, claro a la furgoneta tira pa' allá te das cuenta cuca vamos, baja ¿para qué? ¿qué le pasa? te has dejado el pan ahí ostras, ¿verdad? te estaba ya tirando del pan este ¿cómo quieres? oye, no, no, no el pan de cuando hemos ido a la cooperativa que hemos pasado por la fiesta estaba en la bolsa pero no estaba ya ahí en la bolsa venga, tira pa' allá vamos a echarle comer a estos cordelos y damos a los huevos requinos que se los vamos a dar el biberón sí, que se enfría vamos, tú tira pa' allá detrás mírale qué salado alá ¿veis? a estos todavía eso me te lo llevo yo no, hombre, si puede mirad, ¿veis? veis como a los otros veis como a los otros ahora los veis, mirad veis lo blanquito que es de cereal de maíz y de correctores vitamínicos este es el pienso compuesto ya de cebo en intensivo ¿no? para que pongan para que tenga grasa la carne para que el cordero tenga calidad y yo los adapto con un pienso que es muy verde que es prácticamente alfalfa muchas celulosas ya atrás de cereal ellos vienen del campo si le metes a estos le haces daño siempre pongo el mismo ejemplo si un tío que está comiendo todos los días lechuga se come un día un kilo de amón pues le pega un colicazo que se le retorce la barriga el pobre ya trate aquí metido no, se lo metió detrás de ti madre mía pero esto es acoso ya, ¿eh? y también se nos ha colado este este ya tiene que estar aquí a ver, te voy a acabar corriendo estamos estamos y se está poniendo a llover estamos un estrés porque vamos esto es andar corriendo para ir a ver para ir a ver la gallina para ir a ver la gallina y se está poniendo a llover y aquella veja me tiene peletes allí y peletes que me tiene enamorado tendría que ir a poner ahora y meterle aquí le ponemos aquí donde la paja sí bueno, pero que lo que os digo yo ¿veis? ahora lo meto un poco ¿veis? estos son al principio porque estos corderos ya comen mucho de cebo pero todavía no los tengo el cebo solo porque hay corderinos muy chicos hasta que no pesan por lo menos estos 14 o 15 kilos luego ya los selecciono luego de aquí unos días ya meto los más grandes a un lado pero si luego ya enseguida vienen otros del campo esto hay que tenerlo en cuenta más o menos de cuando los metes los vas echando esos han empezado hace dos días pues los vas echando ahora se tiran dos días comiendo verdes ya los vas metiendo y tienes ese rupino cuando ya comen todo el pimpos ya los puedes agrupar y cada uno lo selecciona luego más grande más pequeño vas haciendo otro cuarto así esto es el rollo de siempre vamos ya dando el biberón a esos pequeños Raquel ¿se lo das tú mientras yo voy a por aquel pequeño que está lloviendo? sí, voy yo, voy yo venga y aquí se nos ha venido también la que está más malina aquí se ha venido también la oveja vamos pequeña vente para acá ella tiene la creencia de estar allí con las otras vamos pequeña que aquí no se moja hay mi pelete como me le tiene vamos este borre aquí no ha nacido pelete Raquel vamos a llamar pelete ven borre abre más abre más borre no sabe no sabe no sabe que se le quita ven, ven, ven a ver si viene aquí con la otra ven y la mala también sí, sí, la mala también pero cuanto que se le quita no lo conoce porque no lo conoce esto la misma urimunda que va a aguantar lo que no está escrito vosotros os quedáis ahí y esta noche también aquí calentito para que esa aveja no esté sola y no tengas tres la dona tiene su función aunque ya no vale para nada porque la pobre no sabemos ni lo que tiene pero tiene su función y es muy buena donde la dice siempre viene y siempre está ahora que ahí tenéis avena y todo lo que queráis hay que quitar si no eso para que no se vaya a pinchar no, eso no se pincha pues ya está vamos a dar el biberón que se le enfría vamos que está frío ya Raquel ese tío te come vamos, ponte aquí bien tiene un hambre pobre ahí está el tío a ver oye, hay que enseñarles ya el cubo que esas tetillas sí, sí, sí los ponemos cuando la otra ya prenda ya como en condiciones el biberón el cubo y es más rápido que nada los ponemos la tetilla esa roja en la botella para que aprendan a la tetilla que tienen en el cubo y cuando ya saben mamá vende esa tetilla roja los ponemos en el cubo pero el problema es que hay otro muy chiquitito que hasta ahora ya le hemos dejado de mezclar la leche y le estamos dando ya se le da con la roja y mañana ya por ejemplo cuando sepan los dos con la roja se pone el cubo y ya está el cubo y ya está a ver que os voy a enseñar mientras se bebe el biberón os voy a enseñar a nuestro amigo favorito eh, mi moza ¿qué pasa? weeple eh, ¿qué haces ahí? guasi mírala no nos mira no nos puede mirar de reo porque ella ve el mundo desde otra perspectiva ¿qué pasa? guasi ¿ha visto cómo me miras? ya viene qué bonita es que a chuchones la doy que a chuchones la doy guasi cuirri ¿todavía quiere biberón? anda paí ¿qué le va? ¿qué le tuya biberón? qué churas tiene y ahora ya está engordando ahora ya se la nota total no comen total no comen pienso no tienen todavía ya lo que limpien estas no me importa que estén más delgadas porque como estas son para dejarlas ¡eh, Chipini! Chipini te ha visto con el biberón, Raquel que Chipini se sabe por un abuelo no, pues ya no está zurrado ya está seco está manchadino de ahí pero está seco Raquel, a ver si que le va a dar de más no, yo hasta que él quiera sí, teniendo la costumbre siempre a que se arten pues se hartan pero a lo mejor ya le podías dar a dos horas porque ese ya aguanta yo creo que no ¡Chipini! ¡Ay, Chipini! ¡Ay, Chipini! ya se está pasando el disgusto de la cola, ¿eh? le corté los días la cola y hasta unos días que hago algo algo reacio estaba y esta también es muy guapa esta es muy respingo esta es muy respingo ¡eh, pues respingo! venga, vamos a dar, chicos que nos vamos a ver la gallina a ver, Chiquirini mira este allí estaba que no quería no, y hoy tampoco porque le has cambiado la tetilla, ¿no? ¡Claro! más kerosina esta me costó un triunfo aprieta un poquito más la tetilla que cotea mucho este me este me costó un triunfo que agarrara la tetilla como había mamado ya de la madre muchas veces muchas veces no sé las que habría mamado pero con mucha hambre y no se encelaba mucho con la tetilla la resina le da un poquito de asco todavía quieto, no te vayas eh, pero eso porque porque las da mucho esta mañana, ¿eh? la suelta y la coge pues no ves que está lleno el cordero si está lleno el cordero no el otro tenía hambre pero a este no le veo yo mucha hambre este ya mamá yo voy por compañía quieto, un traguito más vamos no lo obligues, Raquel si no quieres ya está vámonos a ver los pollos si luego a las 5 a las 6 le vamos a dar otra vez no, ahora ya es más tarde ahora ya los damos más tarde, ¿no? claro, ahora ya los damos más tarde eh, que son las 2 y media, Raquel que la mañana iba muy tranquila boh, la tranquila he apartado las vacas he hecho para allí madre mía es que la mañana que llevo uff, ahora cuando pare luego me cuesta arrancar, ¿eh? que corderacos ahí, ¿eh? como tiran de la paja oye, que me he dejado ahí los sacos voy a por los sacos que si no ellos los cogen y los tiran los cogen con la boca y los tiran hay que tener las cuerdas los sacos hay que tenerlos el otro recogido que son unos bichos, ¿eh? a ver, pelete ¿dónde te vas a meter? ¿dónde te metes? no, no te tienes que meter ahí siempre buscando los rincones madre mía que te meto en la incubadora que tiene ahí la incubadora nada, ese sale de ahí ese ahora cuando le llame su madre le está buscando porque su madre está paileada con la vena y eso y no le hace caso pero ella no hará caso vamos, déjala ahí que ahí no le pasa nada y si sale para afuera aquí le cuida Tomasa o sea que Tomasa no Catalina vamos a ver la gallina madre mía la del cuello pelado tenemos un hemos estado pensando Raquel y yo y a la del cuello pelado ese que ha nacido ¿qué pasa? que el gallo tiene antecedentes de cuello pelado o que es que está del cuello pelado ya ponía y pensábamos que no que todavía no ponía porque parecía que era muy pequeña así que vamos a vamos a ver cómo andan estos animalillos que nos vamos a ir a comer aquí en el baú hay que baú de los recuerdos el baú de los recuerdos de cuando yo era chico este es el baú de los recuerdos de cuando yo era chico me he traído los guantes como no me he traído los guantes me he salido a las manos pues no lo sé esta me queda la uña raspada yo creo que ya sabe que no que no nos hace nada que antes la paliza que acabamos pegando nada más por enseñaros pero bueno que se aguante un poquito que yo tengo todo el día detrás de los animales y estoy sin comer hasta ahora nada más que por todo esto así que ellos porque soporten algo de ver acá pero que no seas tan mala hombre fijaros que noto los picotazos con el guante y antes no picaba es porque define a los animales defiende a los pollitos como define a los pollitos la gallina dice pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío madre mía bajo sus dos alas ¿te acuerdas de esa canción que cantábamos a Daniel? a Daniel se la cantábamos eh uy ese uy ese que no ha salido vale ese no ha salido el blanco no ha salido y el otro no sé pero le vamos a dejar más le vamos a dejar más lo que pasa es que el otro está ya perdiendo que cuidado que los pisa no ella sabe bien como pisa si ella sabe bien parece que lo hacen daño pero nunca lo hacen daño esto es un ejemplar esto es un ejemplar el vino te lo voy a os dais cuenta que cuando que cuando tengo los pollos os dais cuenta cuando digo yo cuando digo yo me gusta tocar los 50 yo no los he tocado os estoy diciendo os digo yo cuando cuando vamos a poner los cortales a la vaca siempre el chotino por delante porque estando el chotino por delante la vaca no va a pegar ningún viaje pues habéis visto como he metido la mano al pollino y donde estaba el pollino no ha hecho capar a la gallina de tirar ningún picotazo por miedo a no darle a él que son los animales lo que son los animales esto no es un animal esto es esto es un ser genuino mira ha venido con un degradado ya al pleno está en lo que se lleva de moda ya pobrecito guárdale que se va a quedar frío ay 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 que regilete esta va a ser una gallina que nos va a traer mucha alegría nos va a traer muchos pollinos ya veréis a ver no me pique no me pique que te veo sabe que tengo un pollino y no me pica mira si hostia que no me pica tengo que andar con un pesqui que va a picar el pollo ella sabe bien a donde se tira pero que tía más buena madre bueno pues ya nos vamos a despedir y ya os diremos mañana si este ha tenido fuerzas para salir o no ha tenido fuerzas para salir porque yo no le voy a andar ni haciendo nada ni nada el que esté ahí el tiempo que necesite porque cada uno esto es como todo cada uno necesitamos para nacer el tiempo que necesita así se necesita más lo que pasa que si ya hubiera nacido ese yo sacaba la gallina aquí con todo y ellos los otros ya iban comiendo pero como no ha salido pues tendrá que estar ahí aguantando marea todavía porque si le saco si saco a los pollinos del cajón ya ese le deja abandonar la madre y se queda en el nido en su naturaleza alguno quedará allí siempre porque los que pase porque me acuerdo una vez vámonos ahí fuera que tengo aquí tengo que estar con el cuello así como estaba diciendo que una vez me acuerdo que se te acuerda de este cacho huerto donde tengo la empagadora y eso que lo sembra de centeno y nos regalaron dos o tres gallinas de esas negras castellanas castellanas negras esas y faltaba una José que se ha llevado un bicho una gallina digo pues como ya está ¿qué vamos a hacer? pues aquí en todo el campo si se ha volado para allá una cerca de los lados pues se la ha llevado algún animal algún animal cuando uy madre un día desayunando ahí desde la ventana vemos que sale la gallina pum 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 está para aquí comiendo va a beber y otra vez se mete para allá bueno no se me veía a mí en el centeno era triticales probé ahí yo y madre eso como está tan estercolado madre si me veis buscando para ahí los pollinos 11 sacamos 11 sí y digo yo que si en su naturaleza los pollinos empiezan a irse del nido bueno ellos siempre están allí a la madre ellos no son tontos lo mismo está ahí hasta que sale el último a la pobre yo no sé cómo lo hacen pero bueno que lo que yo digo que si yo lo saco ahora de la caja el que está más tardío ese se muere así que tienen que aguantar ahí todo un poquito hasta que hasta que estén todos bien y lo sacamos de la caja y lo que pasa mucho tiempo y vemos que ya no tiene vida que no tiene fuerza para salir pues hay que seguir todos para adelante y el que se quede atrás pues lo sentimos como tiene que ser la naturaleza así que nada nos despedimos que tengo un hambre que estoy viendo que estoy viendo a Raquel ya borrosa ya la veo borrosa el hambre que tengo bueno que ya hemos hecho otro vídeo madre mía que vídeo más largo últimamente me lío me lío me lío como hay tantas cosas tantas cosas tantas cosas pues es que hay que contarlas todas no pues no le he contado todas porque he recibido un regalo ayer que impresionante me ha enseñado la foto y digo luego se lo enseño cuando haga el vídeo en casa pero ya se va de tiempo esto ya os lo enseñaré mañana porque mañana tendremos que hacer vídeo aquí para grabar estos estos resultados de estos pollinos y el pelete que está allí estos pollinos habrá que sacarlos casi todos los días yo no sé cómo os lo voy a enseñar todo porque vamos hay tantas cosas no dejan de hacer borreguines no dejan de esto allí los chiquininos en el tinao esto es terrible esto es terrible como me decís tanto que os gusta y eso pues parece que uno se empeña más en yo que sé y sobre todo cuando me habláis de niños y eso que lo ven pues me vuelvo loco jajaja venga ser felices por lo menos intentarlo y aquí seguimos dando guerra que ahora viene el fin de semana como si no fuera el fin de semana nosotros seguimos aquí a pico y pala adiós adiós